Hola amigos del whisky, hoy hablamos de Aila. Aila posee actualmente nueve destilerías activas. Tenemos Arbeck, Arnahoe, Beaumont, Bruglady, Bunahaven, Kulila, Kilhoman, Lagabulin y Lathroig. Además de estas destilerías está la destilería de Portelen, que en 2017 se anunció volvería a abrir las puertas. Esta es una destilería de culto para los amantes del whisky, sus mal desahumados han marcado tendencia y se espera que pueda abrir este año, que debido a las circunstancias, con el COVID todo, parece ser que no va a ser muy posible. ¿Por qué hay tantas destilerías en Aila? Tenemos la tierra fértil, tenemos agua y además tenemos turba, que es lo que le va a dar al whisky ese ahumado tan especial que hace que la mayoría de personas o adoren los whiskys de Aila o los detesten. Creo que no sé si, creo que hay personas que ni los adoran ni los detestan, simplemente a veces les apetece y a veces no, pero la verdad es que los whiskys ahumados son muy intensos y a lo mejor no todo el mundo está preparado para ellos. La turba es un carbón vegetal, es un carbón muy ligero, esponjoso, se encuentra en las zonas pantanosas y es lo que aporta al whisky estas notas ahumadas y se crea gracias a la descomposición de elementos vegetales. De ahí que la turba aporte al whisky esas notas que son características de la vegetación de la zona. En el caso de Aila encontraremos whiskys con notas muy lloradas, marinas, un punto de sal, también notas de algas, que es lo que le va a dar también esas notas más medicinales a algunos ahumados. ¿Y cómo llega la turba hasta el whisky? Para secar la cebada en las distribuidas de Aila se utiliza la turba. Con el humo de esta turba se aportarán estos matices a la cebada, de ahí al destilado y posteriormente al whisky que vamos a vivir. Para alcanzar ese nivel de ahumado hay tres claves características. Por un lado está el tiempo de exposición del grano al humo. Por otro lado también la cantidad de humo utilizado y el tipo de turba que se ha utilizado para el ahumado. Todo ello va a cambiar el nivel de fenoles y nos va a decir cuán ahumados son whisky. Para que os hagáis una idea, los whiskys como Brukladi, que no es ahumado, utilizan entre 5 y 6 partes por millón de fenol. En el caso de Bowmore hablamos de 25. Si nos vamos a Culila, Culila ya trabaja con 30 a 35 partes por millón de fenol. La Gabulín está entre las 35 y las 40 partes por millón de fenol. Por Charlotte, uno de los ahumados de Brukladi utiliza 40. Si nos vamos ya a Arbeck, Arbeck suele trabajar entre los 50 y las 55. De hecho el Arbeck 10, que es uno de los ahumados más conocidos de Aila, utiliza 55 partes por millón. Y la Throig, que es el whisky del que vamos a hablar hoy, suele trabajar entre 55 y 60 partes por millón. También tenéis Octomor, que es otro de los whiskys ahumados de Brukladi. Octomor ha llegado hasta las 300 partes por millón de fenol. A mi parecer, eso es demasiado, ya que aporta tanto humo al whisky que se pierden el resto de matices. Aunque sí que es verdad que Octomor está trabajando en ello para intentar mostrar hasta dónde se puede llegar con las partes por millón. Veréis que en Aila, aunque todos los whiskys son ahumados, cada uno tiene su propia personalidad. Si buscáis un whisky más ajedrezado, os recomiendo un Beaumor. Si queréis algo más dulce, apostad por Arbeck. Y si buscáis algo más elegante, ni apuestas, será siempre un culila. Y si buscáis el ahumado más yodado, más medicinal, ese, la Throig. Hoy os traigo este la Throiglor. La Throiglor es un whisky bastante reciente de la Throig que contiene maltas que han envejecido entre los 7 y los 21 años. Como podéis ver, el tono de este whisky es oro pálido, no tiene colorante añadido y ha envejecido en barricas de bourbon de primer llenado, que también ha pasado por barricas Quarter Cask y Hogshead de oloroso. El Nari es un whisky fresco, con notas de turba. Es más ligero de lo que suele ser la Throig habitualmente. Posee notas de miel y flor de zahar y un toque de manzana también. Y un punto de chocolate negro. Este la Throiglor es un whisky de cuerpo medio bastante oleoso. Encontraréis que al principio es muy picante, ya que está al 48% de volumen. Pero se puede acceder perfectamente sin agua a muchos de sus matices. Se nota el humo de turba, pero tiene notas muy cremosas, dulces, como de vainilla. También frutos secos y notas de chocolate. Hasta un punto de café también. Luego es un whisky que al final explosiona, muy picante, como un trozo de chile. El final es largo y picante, remarcando esas notas de chile. La verdad es que he escogido este la Throiglor porque personalmente me gustan mucho estas notas más diodadas que tienen los whisky de la Throig. Sí que es verdad que es más suave que otros whisky de la Throig, pero me aporta los matices que busco en un puro aila. Para mí los whiskies ahumados son whiskies muy de sillón, de tarde-noche o después de cenar. Sobre todo en invierno, delante de una hoguera, con la leña de fuego. A mí es un whisky que me apetece un montón. Le podrías añadir agua perfectamente a este la Throig si buscaras algo más fresco en verano, pero la verdad es que yo me lo tomaría así tal cual. Si me dijeras, mira, quiero tomármelo en verano, ¿cómo me aconsejas? Pues mirando al mar, sin duda alguna, es un whisky que te transporta. Ya sabéis que podéis leer nuestra nota de carta de la Throiglor en el blog. Os dejo la dirección en la cajita de descripción. Dejadnos también vuestra opinión y vuestras impresiones en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es lancha! ¡Gracias!